Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Naves horizontes, seremos miles Regresemos de número en sol Naves horizontes, seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Y más y más Gracias por ver el video. 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 Gracias.